No sé qué hacer ahora. Todo en la vida tiene un propósito, incluso esto, y depende de ti descubrirlo. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona. Encuentra el amor en lo que hace. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. , Gracias. , , Gracias. , , , , , , , ,